Música Venimos aquí en representación de la alcaldesa de Maliazade Aquí se está discutiendo parte de las comunidades, parte de los voceros de nuestros consejos comunales Hay más de mil consejos comunales que están inscritos por parte de este presupuesto participativo Este es una forma de participación directa de la comunidad, de los consejos comunales La organización comunal del poder popular, donde el recurso va directamente de la alcaldía Destinado a obras dentro de los consejos comunales Esta es una muestra del impulso revolucionario de esta alcaldía bolivariana Que le da la confianza a los consejos comunales, que da la confianza a los voceros y voceras Para que estos mismos ejecuten las obras de alto impacto, ¿para qué? Para que lleguen directamente a las comunidades Aquí hay más de 50 consejos comunales en mesa de trabajo Cada mesa de trabajo tiene un asesor Y ellos ahí lo que están haciendo es priorizar las necesidades que ya anteriormente hicieron en asamblea Eligieron en asamblea de ciudadanos en cada una de sus comunidades Es importante destacar que este presupuesto participativo está en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar Que contiene la participación como derecho ciudadano Y nosotros pues hacemos valer eso a través de este programa que lleva a cabo la alcaldía del municipio de Ibarre Nosotros hemos transferido más de 169 millones de bolívares a los consejos comunales en solamente tres años Terminando este cuarto año ya y en el 2013 venimos con más, por supuesto Venimos con un poco más de 60 millones de bolívares para así llegar a los más de 220 millones entregados Y transferidos al poder popular que para que sean ellos mismos los ejecutores de sus obras Es un logro en verdad que nos ha dado el presidente de la república Y en verdad pues yo estoy muy sorprendido de esto De bastante gente, de tanta concurrencia Y bueno esto es demostración de que estamos siendo tomados en cuenta Le están dando el poder al pueblo Y eso no hay que dejarlo que pase ni hay que traicionarlo Hay que seguir en la revolución porque es la única manera que se puede ver la unión de la persona acá Como se está viendo acá Y el beneficio y tantas otras cosas que posteriormente vendrán a través de los consejos comunales Que es la fuerza del pueblo